El llamado paseo de Churipixéu es un sitio en el que la actitud de sus árboles centrales enmarcan al menos 700 años de historia con un ojo de agua que ha brindado vida a sus habitantes. En la zona las mujeres lavan la ropa, los tejidos beben de esa agua y los visitantes llevan agua o bien se bañan en sus albercas. Los árboles que se encuentran ahí cuentan la leyenda que el árbol del tule plantado en Santa María del Tule, Oaxaca fue esparcido en varios sitios, dos de sus hijos en Benjam cada uno y según los estudios realizados en el sitio tienen alrededor de 750 años de vida. El agua nace aquí en los manantiales, los árboles tienen, según estudios que le han hecho personas que han venido de la UNAM, tiene más de 700 años. Debido a la corteza del árbol le han generado estudios y eso es lo que tiene. El famoso paseo de Churipixéu que nombró Pedro Infante en su canción, en su época, este es el famoso. Y quizá a lo mejor no ven muchos tobogán, o sea no ven nada así moderno porque pues es algo rústico. Tan solo para poder rodear el árbol de mayor dimensión es necesaria la intervención de 17 personas tomadas de la mano para poder acercar el espacio en el que sus ramas tapan casi todo el ojo de agua. Así es, 10 pesos por persona, por entrar a las albertas, pero sí la entrada es gratuita. Sí, así es, es agua prácticamente limpia, le han hecho estudios en laboratorios aquí en Guanajuato y no tiene ninguna bacteria, es agua totalmente limpia. Y pues va al regadío, va prácticamente a la comunidad, pero sí se emplea en regar guayabos, pepino, como es agua limpia, no tiene aguas negras, es agua confiable. Para llegar a Churipixéu hay que tomar la carretera Pénjamo-La Piedad y a 3 kilómetros de la cabecera municipal del lado derecho hay señalamientos para llegar a la comunidad. Esao González, Noticieros Televisa.